El gobierno de López Obrador está lleno, lleno de mentiras. Nos dijo que iba a bajar el precio de la gasolina y esto no ha sucedido. Al contrario, ha ido en aumento. Nos dijo también que iba a vender el avión presidencial. Bueno, ni siquiera lo vendió y tampoco lo rifó. Sigue estando a las órdenes del presidente. También nos dijo que iba a eliminar el fuero de los diputados y senadores. Y eso no ha pasado. Y por último, también nos dijo que iba a juzgar a los expresidentes de México mediante una consulta popular. Esto tampoco ha pasado ni pasará porque son amigos de él. Y por si fuera poco, la revista Forbes, en una de sus publicaciones, acaba de mencionar que López Obrador nos miente 80 veces al día. Nos miente 80 veces diarias. Esto es lamentable por todos los que votamos por él, por todos los que confiamos en él. Es un gobierno mentiroso, es un gobierno dictador, un gobierno autoritario. Y este presidente está cayendo en lo más bajo, que es en la mentira. Ya cayó en la corrupción, pero ahora también está cayendo en la mentira.